Como me acompaña el cerro Chachí, si voy de Ñireco hasta Catanlí Por el valle azul del pico Leofú, la luna en la nieve me llena de luz Es mío el silencio y me gusta andar, de un cielo estrellero bebiendo la paz Y soñar despierta mirando pasar, un piño de nubes que faldeando va Voy siguiendo las pircas antiguas, por senderos que unieron ayer De espinas o del zorro hasta el ragüe, y bajaban así aluminé Los pehuenes que ya me conocen, parecieran querer saludar Desde el fondo de su tiempo, esta sangre que me hace andar